Bienvenidos a otro programa de High Level Gaming Hoy estamos super emocionados Tenemos un artista que estuvo rompiendo en las justas Este fin de semana pasado Jomiel en la casa, todo el mundo, Corillo Ok, la bestia Baby, primero que nada, gracias por estar aquí High Level Gaming TV Gracias por invitarme Quiero empezar hablando, fíjate, de eso mismo, de las justas ¿Cómo se sintió? ¿Cuántas personas había más o menos ahí? Escuché por ahí como 10.000 personas allí Pues la clara, la clara, yo no sé cuántas habían Pero yo pienso que cuando yo me subí Yo me subía a eso a las 9 y media Ya tenían que haber sus 3.000 personas Sí, eso estaba bien Yo vi los stories ¿Cómo se sintió la vibra? La gente ahí activa Pues mira, la gente fue para allá vacilar Es la primera vez que me trepo en la tarima de medallas Ya había ido a la justa a cantar Pero había cantado en una tarima más pequeña 2019 Este... Fue bien hypeoso Porque aunque la gente no se sabía en full los temas Ellos estaban puestos para escuchar los temas Exacto ¿Me entiendes? So, esa tensión de ver a la gente ahí pendiente A lo que estaba haciendo Estuvo cabrón ¿Es la primera vez que cantas frente a tantas personas? ¿O ya había experimentado 3.000 personas para arriba? Pues ya había experimentado 3.000 personas para arriba Yo en las fiestas de Navidad Y eso pues siempre cojo tarima en Navidad Te pregunto Sé que has tenido la experiencia y curiosidad ¿Me entiendes? Sé que lo que cambia es la magnitud de las personas Pero sé que has cantado en Trija, en Amazónico ¿Cómo tú te preparas diferente cuando es un público A cuando es quizás una discoteca en Calle Lovisa o algo así? ¿Cuál es el mindset quizás detrás de cuando voy a un público tan grande? Pienso que es el mismo Lo único que es que Cuando estás en el masivo Pues tienes un show más abarcador Tienes tus bailarinas Por que tengas un fueguito, airecito A ver las pantallas atrás Eso da un hype ahí como que sí Creo que en una tarima El aire te falta más que en una discoteca Ya Sí porque allá quizás Es que uno me imagino Esto soy yo aquí Hipotéticamente Uno se hypea de ver tanta gente Y es como que En la discoteca tú puedes como que Cogerlo más con calma Que se yo Vacilar más Pero en la tarima A nivel masivo Papi tú No entiendes Tú tienes que ejecutar Perfecto O esa presión Es diferente Verá este Uno de los últimos temas Que está en la calle Que me gustaría Viste empezar hablando también Es el de Bella Que es junto a Marion A Marion está rompiendo también ¿Cómo se da ese junte de ellos? Miel y a Marion Tú ya lo conocías de antes ¿Cómo haces el acercamiento? Si me puedes dar el saber Pues mira A Marion y yo Nos criamos desde Chamaquitos En la iglesia Y nos conocemos De campamentos de la iglesia Este A Marion desde su primer tema Ya yo cantaba Escribía Él empezó a escribir Cuando se fue para el Army Y desde allá Desde el primer tema Me dijo A Choborlo Yo sé que tú cantas y eso Y en verdad escribí un corito Me lo cantó Y yo le dije A Chobro Tú tienes talento Sigue metiéndole Y cada vez que escribía Me llamaba ¿Me entiendes? Siempre tuvimos la amistad Pero cuando le dio Con lo de la música Pues lo apoyé full ¿Me entiendes? Y hasta el sol de hoy Teníamos temas juntos Y eso que habíamos grabado Pero nunca habíamos sacado Este es nuestro primer tema Este es el primero que salen Pero grabado Hay dos o tres más por ahí En el Ok Bueno a ver Nos fuimos Nos fuimos Vamos a darle Ponte serio papi Ponte serio Que Indurán aquí No tienen a qué buscar Y Barry tampoco Con el pelo bueno La gente que tiene pelo bueno No juega Porzingis ¡Vácalá! A SWAT A Wingspan Letting you know He's in the house ¡Vá al piso! 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 un pastelillo que fue vamos eso no va Lucas vamos a matar a esta gente vamos a matar a esta gente vamos a matar a esta gente vamos ok vamos con calma gente como que calmando al equipo vamos con calma vamos con calma vamos con calma vamos a caldear esto no 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 bien caldeado vamos Lucas adelante ay son tres ya lo llegué caliente estamos calientes los dos estamos calientes los dos ahora si que el próximo que venga para acá tiene que preparar ok ok buena 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 Chamberlain no 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 te tiraste si si me tira un pastel ahí vamos vamos de navidad y ese tenía ese tenía pasa y aceituna una junta una junta que mierda eso fue malo también está bien 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 está tirando ahí con todo el mundo encima está bien está bien está bien está bien está bien está bien está tirando ahí con todo el mundo encima No, 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 desde allá no, desde allá no. Espérate que me quedé. Imagínate, el caballo metió 100 puntos. Tú lo vas a dejar así solo. Vamos a calmarla, vamos a calmarla, que esto parece una cajilla. Ahí por ahí. No, 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 no. Hay que tirarla con confianza, güey. Este, claro, cabrón. Un árbitros están ahí, los árbitros están ahí. Ellos vieron lo que pasó, la vuelta completa. Vamos, vamos, vamos. Esa mierda pa'l carajo. Espérate, 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 espérate. Sacar aquí al lado, porque imagínate. Ok. No, dame, 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 que eso es mío. Ya lo se veía, cabrón. Ah, chambel. Vamos, 100%, eso estuvo, papi, más malo. Ok. Pero eso es un buen gol. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. El pano está aquí, cargando bien. Dame. Que es? Ok, nos fuimos. Quiero leer una prendida ahí el chumano Sí, sí, es una ¿Dónde está? Buena 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 Pero está bueno, está bueno Me gusta siempre saber también un poquito del background del artista Porque quizás viendo el Spotify Sé que más o menos hay canciones del 2019 Pero quizás hay un background ¿Me entiendes? Antes de subir un tema Spotify ¿Cuándo es que tú empiezas en la vuelta de la música? ¿O esto empezó? Ya tú tenías otra visión en mente Quizás querías hacer otra cosa y llegó la música de repente ¿Cómo se te da la vuelta la música a ti? Pues mara, yo estoy haciendo música desde chamaquitos ¿Me entiendes? En la iglesia cantaba Ya Tocaba instrumentos ¿Qué tocaba? Este, tocaba percusión, conga, timbal, batería ¿Sabes leer música? No, no Ok, ok Pero sí, el oído lo tengo Ya, y los ritmos, los tiempos Por las congas es, ya Este Cuando ya entré en mi primer año de universidad Pues me quise enfocar en aprender Quería aprender, ¿me entiendes? Una, del negocio Dos, de cómo no depender de la gente Crearme herramientas Por ejemplo, yo me grabo yo mismo Yo me fui al CAT A estudiar ingeniería de sonido, ¿me entiendes? Que duro Empecé a sacar música como 2014, 2015 Ya Por SoundCloud, YouTube ¿Me entiendes? Tengo mi repertorio viejo, de mis fanáticos viejos Me dicen que por ahí había un tema de SoundCloud que se voló ¿Cuál fue el tema? Ese tema se llamaba Hey Mad Le hicimos Rimi con Coñengo Era una Spanish version ¿Qué? ¿Tú no estás con Ringo o Flow? Con Ringo hicimos ese Rimi Cabrón, el Gold La cabra, qué duro, cabrón Eso sí En verdad fue bien orgánico lo de Ñengo Ñengo mismo Como que Yo Este Conozco a Yampi Trabajo con Yampi Desde Desde siempre Desde que empecé Este Yampi es bien amigo ¿Me entiendes? Más que Colaborar y hacer música Pues es bien mi pana Que duro Este Y me llevó una vez para casa a Ñengo Y le enseñé el tema Mucho antes de que saliera Eso cuando salió Y él se había familiarizado Cuando lo escuchó en la calle por ahí Ando bandazo Me llamó Con Yampi Y me dice Mara Vamos para acá Que te quiero ver Cuando bajé Me dijo Papi Vamos a hacerle el Rimi Ese tema Papi Palabra que me dijo Palabra que cumplió ¿Y llegaste a compartir en el estudio con él? ¿O él te tira el verso? Dios Que el que lo grabé ¿Qué? ¿Tú lo grabaste a él? Yo grabé a Ñengo Lo mezclé Y sumamos el tema ¿Qué? Acho Qué duro Mano Y has tenido La oportunidad de grabar Con otros artistas De ese calibre Porque chequeando tu repertorio Vi que tienes tema con Chanel Y se me olvidaba Ayúdame si tienes algún Creo que por ahí No sé si salió Pero yo creo que hay temas con Bray ¿Verdad ya? O todavía no No, no ha salido No ha salido Ese es mi corillo Me entiende Bray Joyce Ya Papabón Duro Bueno, entonces Este Empiezas en tu primer año de universidad A darle Y estás tirando por SoundCloud ¿Cuándo es que la vuelta se pone un poco más seria? ¿En qué punto? ¿Fue cuando sacaste esa canción de Jaime? Cuando pasó lo de Jaime Ahí cuando él te dijo Claro, ahí se puso serio Porque ahí empezaron los paris Y ya Ya no era Josielpa Para ser el invitado De un parisito ¿Me entiende? Ya Empecé a coger parisito Empecé a cobrar Se puso seria la cosa Hacho, que duro, mano Entonces Quiero preguntarte En esta vuelta De la música Hay muchas personas que dicen que Pues como hay tanta gente Que le está metiendo Que quizás está un poquito saturado ¿Qué es lo más difícil Que se te ha hecho a ti De ser artista? ¿Y qué es lo más que te has disfrutado Hasta el momento? Pues mira Lo más difícil siempre Es separar tu Vida Tú Ya Del artistaje ¿Me entiende? Papi Tú quieres ser artista Pero Todo esto conlleva dinero Tienes que Tienes que Tienes que verte bien Todos los días Tienes que Moverte Bro Esto no es Yo canto bonito Y Demelo todo ¿Me entiende? So Ahí es que está lo difícil En mantener tu vida personal Y mantener la música ¿Me entiende? ¿Y qué es lo más que te has disfrutado? La creación El estar en el estudio Eso es lo más duro Baby El día que eso me deje de gustar Pues creo que Estoy en el lugar incorrecto Ya ¿Tienes algún momento Que guardas? Y no sé si es cuando Te enfrentas A De estos 3.000 personas O quizás en la creación Pero tienes algún momento Que guardas Hasta el momento hoy Que tú dices Como que Diablo mano Este es lo más cabrón Que me vas a jugar Hasta ahora Pues mira Lo más cabrón Ha sido ahora mismo Como pasó lo de Ñengo Porque ese Ese fue mi hype Ya ¿Me entiende? Ese fue el momento Que 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 se puso serio Todo ¿Me entiende? Que es como que Ok Igor Ya entraste ¿Me entiende? Ya estás metiendo manos Ya Alguien de calibre Te llamó random Y te dijo Vamos a hacer música So ya tú Tú estás dentro Tienes que meterle So creo que Eso lo atesoro Bien brutal Porque Ahí fue cuando yo La primera vez Que yo sentí Ese amor No Ese amor Del público ¿Me entiende? Los otros días Hay un artista De Freestyle Mania Que no me acuerdo Era el nombre Pero que Que está rompiendo Ahora mismo Y me dice Hacho Yo he escuchado Tus canciones De camino para la escuela ¿Me entiende? Que duro En aquel momento ¿Me entiende? Que ya han pasado Que se yo Cinco años So la que tenía 15 Ella tiene 20 Si exacto Este Y me dice Hacho Yo he escuchado A Jaimá De camino para la escuela Todos los días So ese fue El primer momento De amor Del público Los bailarines Los niños Hasta abajo Hasta abajo Los bailarines Los bailarines Los bailarines Están pasando El balón De manera que Se supone De ver En esta primera Hora Su presencia En la pinta Y en la Y en la De la De la Foul Si porque Tú me entiendes Estamos aquí En el drible Sí, sí No me dejen Sacarla Ahora Aquí al lado Para que No me la quita Y me la tranquilo No No Está inventando No 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 Está chocado No No Te lo juro Que ya la pasé Y es Donchich Missing Something That's kept This game Close Is the fact Que Estaba Bueno To the inside Singas Passes To Donchich Here's Finny Smith Back To Donchich And the Next One Foul Ok Ok Por qué No sé Alguien tiene ahí El cuadrito La estás Donde El cuadrito Toma el Pico Dame 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 No seas Lecho Mano No seas Lecho No 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 Aquí es Donchich Coño, coño cabrón Tú eres fuerte El 3 de KD Él hizo ese 1 Es el número 3 para él Ok Hay juego Vamos a mover la bola Vamos a mover la bola Vamos a mover la bola Venga, venga, venga Wow papo, está nervioso Con sorte Estamos cogiendo confianza Estamos cogiendo confianza Vamos Vamos Hasta abajo Hay break Qué mierda Tiene equipo Nos fuimos, nos fuimos No, buena, buena, buena Nos fuimos, está en el piso A ver, tío, está ahí Donchich, quieres que meterla Por favor, ponte el equipo En la shoulder 40 puntos Lebron Lebron o Jordan Lebron o Jordan Ahora, aquí es Donchich Sí, ahí hay un falto Hámelas 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 Aquí es Berl Salte Cabrón Brincamos con el vertigo Aquí es Paul Y el tenor Nos cubrimos Nos cubrimos Nos cubrimos Nos cubrimos Nos cubrimos Nos cubrimos con la otra parte La aro Para ese desespero Y esto es este empate, señoras y señores. Todo está cantente aquí. No, no, no. Te dejé ahí para que te la creyera. Quiero un pastel, vamos. No, fue que en vez de ejecutarla hasta el final me arrepentí. Vamos, vamos. Está bailando, está bailando, está bailando. Está bailando, está bailando, está bailando. Estaban velando el pase a Bronson. Dale, dale, que nos fuimos. Ok. Comodo, comodo. El post del momento Kodak. ¡Uh! ¡Toma tu kodak! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo que bien! ¡Bienvenido al mundo de los colores! ¡Ja, ja, ja! Para que me piquen! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jugador! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Nos han sido batallados! ¡Nos han sido capaz de dar un incho! ¡Nos han sido capaz de ver el campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay un tepastero que está tirando aquí, Curry! ¡Qué! ¡Erega! ¡Ya habló Chambel! ¡Hasta el final! ¡No fuimos! ¡Ah, lo Chambel me decepcionó ahí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ok! ¿Qué? ¡Barry! ¡El del pelo bueno! ¡No puede ser que Barry el del pelo bueno está matando! ¡Caballito! 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 ¡Vamos al diálogo! ¡Te siento! ¡Ahí! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vara! ¡Vamos! 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 han sido tus inspiraciones en la música porque los temas que por lo menos que me han gustado tienes como que unos sonidos en reggaetón estás bestial y tienes unos trap románticos que me gustan mucho si me puedes decir quienes fueron tus inspiraciones y de chamaguitos quienes escuchabas mucho más o menos que influenciaron en tu música pues mira musicalmente influenció mucho en mi la salsa ya que duro llegué a tener orquesta y todo en un momento dado antes de empezar a zumbar música por St. Cloud tuve una orquesta de salsa tu tocabas o cantabas en el cantante que duro este hay temitas por ahí de salsa no porque nunca grabamos siempre fue como que tuvimos un study en un lugar de San Juan que se llamaba el New Yorker en Café ya y con los músicos de Pirulo que de ahí fue que salió Pirulo del New Yorker en Café que duro con ellos este teníamos un grupo que el director y el dueño del grupo era Kenny Silva que es Younger también es cantante Kenny my brother pues Younger tocaba el timbal y era el conguero de Pirulo eso quisimos como que tener un día para nosotros y quiquear y coger tarima y creamos lo que se llamaba el piquete callejón eso era el el flow de salsa el flow de salsa y era duro me entiendes fue una super escuela super escuela que duro y no hay y algo que o sea he entrevistado a otros artistas que saben un poquito de música que asumo y me puedes correr y si no pero esas enseñanzas de quizás saber de música tocar instrumentos cuando a la hora de grabar pues le ayuda a caler en tiempo saben los tonos por mucho en que tú dices que te ha ayudado de hecho uno me llegó a decir que le ayuda también por lo menos en productor a productor hablar más saber de tonos ver a mi voz se escucha mejor así y pueden hablar de tú a tú sin mientras otros artistas que quizás no saben yo lo más que aprendí a dominar fue la tarima me entiendes ya la tarima en ese momento de que tú estás cantando con una orquesta tú no estás cantando con una pista me entiendes si ese dominio de tarima lo agarré en ese tiempo de escuelita que si te equivocabas allí no importaba me entiendes por ahí le fui dando después de eso me puse serio para grabar mis temas y sacar y hasta el sol de hoy y te pregunto se pudiera ver ahora mismo con el último albún de Abboni veo que él está abriendo muchas puertas en otros géneros por ejemplo hay una canción de Mambo y esto podemos ver a John Miel quizás en una salsa ya que tuviste esos cojones claro bro en cualquier momento de mi carrera yo me tiro un salseo un salseo me lo tiro me lo tiro me lo tiro quien era como que para ti el duro Ismael Rivera o esto es la O viste Ismael Rivera si me lo pones entre ellos dos te escojo Ismael pero mi mi artista salsera Frankie ya duro duro ahora mismo estás escuchando tu repertorio sé que tienes ya varios temas estás promocionando Bella que es el último tema que salió en la carretera que proyectos podemos esperar de Yamiel coming soon por ahí que se estén cocinando así que tiramos un fueguito ahí para la cámara tú me entiendes para exclusiva bueno yo les voy a decir que lo próximo es el tema más esperado por mi público ellos saben cuál es ellos saben cuál es con yo decir mi tema más esperado ellos saben cuál es háblame háblame de ese tema CTV fue el segundo el segundo pick de love de la gente como que la gente se sabía CTV en las discos me entiendes so le hice a Rimi y hubieron muchos problemas para sacarlo pero ya va para afuera tiene fecha más o menos tiene fecha pero va a ser un mes un mes sin decirme días ni nada no se puede decir mes ni nada antes de que se acabe el mes se acaba ya saben ahí si como es CTV CTV para que vayan ahí a los canales de Yamiel el coche en los temas el último con Amarion está bien hijeputa serio está bien hijeputa ¿tienes parísitos coming soon también? hay par de parís por ahí hay uno en Guayama creo que vamos para 8 antes de que se acabe el mes hay par de parísitos por ahí ahora mismo con la nueva están pasando cosas bien cabronas porque al haber pasado la situación esta de Fade ya veo que par de artistas élites como que están mirando a la nueva como que vamos a colaborar se están abriendo más puertas para la nueva ola si tú quizás si pudieras decirme un artista que tú tuvieras de un sueño que te gustaría colaborar este con quien te gustaría colaborar ahora mismo así de los top en verdad de los top de los top de los top de todos los tiempos o sea a mí me encantaría colaborar con Don Omar Don Omar si ese es mi top Don Omar y Austin que Austin es mi pana me entiende pero nunca se ha podido dar esa esa en las guerritas de Don Omar y D-White tú eras ting-dong full bro ya está ya está no podemos hablar tú me aquí la cámara si si es verdad yo era full don o sea de que en quinto grado yo tenía las libretas de Don Omar ya era full fan ya cuál fue la canción que más te gustó de Don Omar ok todas me gustaron pero la canción que más me impactó de momento fue la de del disco de las don este ya hablo vuelve que el dolor me mata papi si yo lo cantaba pierna en mi cuarto barriendo barriendo papi eso era un sentimiento cabrón si duro duro esa de papi era mi tema de Don Omar me gusta que Don Omar en esos momentos cuando todo mundo estaba mal y entiendo puso sentimientos pero después de eso si después de ese sentimiento el tema de los temas más duros de Don Omar es ojitos chiquititos ojitos chiquititos te mojó el piso diablo Dari que palo es que son muchos son muchos palos y si te si fuera a montar algo con Don que te gustaría montar digo uno siempre se deja por el yo me iría por el lado de ojitos chiquititos ya está si si un danzol un danzol así no 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 un perreo Dari en una lluvia de alcohol que te empapa no Dari fíjate eso fíjate eso eso puede ser grasa 23 a 20 señoras y señores este es un golpe intenso este es de playoff este es de playoff van a quedarme el pie vamos a ver si estamos calientes aquí en este pero cabrón estamos así estamos viviendo y ya diablo espérate a puñera cabrón estaba solo Durán ok tenemos aquí el grande el hombre 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 grande me cambió la defensa y el gareto no sé por qué ocurrió no fue con su gente yo creo que fue en el cambiateo como que yo sé que quita eso vamos 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 Zinghi va para allá abajo Zinghi para que venga 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 vámonos vamos que esa es mía ok vamos tenemos otro picado y a la cocinita que gardearla que gardearla que gardearla si si ok se cagó se cagó vamos 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 Lucas espérate que brincó nos quedamos nos fuimos dejamos a uno atrás se fue de viejito estaba estirado para rejejar ese golpe eso es como fundamental como la defensa se encuentra los Warriors trajan por 7 es Curry fuera y ahora está bien por Golden State adelante no por qué dices eso si era la cogimos la cogimos la cogimos la cogimos Donchich con él guardado ahora por Durant lanzó y es Lucas Donchich está bien loco Lucas está bien loco Lucas Curry está bien fuera y recuperan necesitan esta y la 3 punto lane como que también como que me entiendes estoy al día para no meter sin al día dallas again turning it all out of bounds mando me tocó me tocó me tocó me tocó me tocó estaban ahí ellos la vieron está bien eso pasa aricín 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 vamos vamos nos fuimos Zingy ok ok aquí hay que hacer bien caribe ahí y Donchich missing Warriors trail by 7 aquí aquí Barry ya hablo cabrón mira 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 aquí 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 mira Qué bien loco el Luka El Luka entregó a la maldad La vendió aquí en el pared Luka ha estado allí y ha hecho eso Luka, nos fuimos No, ya estoy bien, no voy a estar bien, no voy a estar no voy a estar Luka, nos fuimos Chabulo, a la estoy cogiendo el balón, se esta moviendo muy bien Luka, nos fuimos Vamos, 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 se veía, se veía como que había potencia de ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Me llamo una jodina aquí. Donchich contra Durant. Que duro. Que duro, me gusta. Mira, entonces te quiero preguntar también a la hora, me gustaría saber un poquito del proceso creativo a la hora de formar un tema. Yo sé que me dijiste, pues yo, más por el vibe, que esté en el día, pero cuando tú escuchas una pista, cómo es que tú compones, si me puedes contar un poquito de tu proceso creativo a la hora de componer un tema. Pues mira, yo digo que, no, siempre tiene que gastar el blunt. Eso no puede faltar. Pero, en verdad, yo digo que la pista habla. O sea, yo no hago pistas, no porque a lo mejor no llegue a hacerla, sino porque como que a veces me dejo llevar de, me gusta colaborar en eso y escuchar la pista de alguien por el vibe que tenía esa persona. O sea, la persona hizo esa pista con un vibe y una energía de ella propia. Cuando yo lo escucho, ya yo sé en lo que estaba, porque la melodía puede estar triste, puede estar alegre, puede estar, ¿me entiendes? So, por ahí es que yo me dejo llevar. Mira, este, Jomiel, pues, déjame, yo lo que quiero ahora mismo es, yo voy a decir 3, 2, 1, y tú vas a hacer la promo más cabrona, mirando la cámara, para que escachen tu música y vayan a las redes. Así que, 3, 2, 1, tu promo ahí. Ok, este es Jomiel, la bestia, baby, búsquenme en todas las redes como YoHoneyPR, YohoneyPR, ahí están todas mis redes sociales, en mi SoundCloud, en mi Spotify, en mi YouTube, Jomiel. Así que estamos ahí rompiendo, ahí está toda mi música, como Jomiel, así que ustedes saben, estamos rompiendo. Bendiciones. Ok, dime hi. Mira, Cori, ustedes saben que aquí en High Level Gaming, además de hablar de la carrera de los artistas, le metemos un poquito al gaming, así que vamos a tener un jueguito de NBA 2K, con el Jomiel, ¿es fanático del básquet? Me encanta el básquet, sí, sí. ¿Quién es tu, qué es este equipito? No, en verdad, yo me voy con Golden State. Golden State, eso es tan duro, este season, yo los veo ahí. Y... Se la ha hecho más difícil que otros años, pero pues, tú sabes, el acople, nuevos jugadores, gente lesionada virando, ¿me entiendes? Así que, Cori, yo, usted se en pendiente que vamos a jugar 2K, siga las plataformas de Jomiel, vayan al Spotify, que en verdad los temas están bien cabrones, se lo dice High Level Gaming TV, y cacha en serio, que en verdad, ese tema, cabrón, ese tema, para mí, está bien, hijo de la gran puta. Yo te quiqueo en duda. ¿Le vas a hacer el Rimi o no? Vamos a ver qué pasa, a lo mejor corre de aquí a par de Messi, de momento se monta un secho o algo así. De hecho, en verdad, está bien, hija de puta, así que cachen al pana, Jomiel en la casa, High Level Gaming TV, comenta, dale like, chequeamos, Corillo. Ok, para el cuarto cuadro, el lado de Bro. Y ya está aquí, por nueve, súper tenso, cualquier cosa puede pasar. Triple de... IA, no me digas que se lesionó Curia ahí. Sí, ahora está lesionado Curia ahí. No importa, no importa, el tiro sigue siendo el mismo. Over to the left wing. Chamberlain. From outside, off the mark. Boy, he won't miss many from that spot. The defense gets lucky there. And there's the best to Donchich. Lumpí ahí, el pana. Lumpí al pana. To the inside. There's Powell, Gurley. Y here's his goal. Diablo, y cómo ocurrir, se me lesiona, cabrón. Hay que tiro ahí, un tirito que cayó. Medio maluco. Out to the right wing. Back to Curry. And it goes down, two points. Oh, my God. Está haciendo lo suyo, está haciendo lo suyo. Vamos allá. No, Erick. And it shows through on that bucket. What a move for Steph. Perzingis with a screen on Kirk. Down low. And the scoge in from Perzingis. Perzingis. And on that person, by the way. They're scoring both holes of buckets. It's raining buckets from inside. The wide open look for Durant. And the third one is still in the middle. It's all over. It's a multi-talented threat on the offensive end. And you'll love his confidence. And Stephane Drury with the bomb. No pasa nada. 39-31. Último par. Aquí es donde todo importa. Todo importa. Down into the lineup for your Warriors. A little over a minute and a half of the fourth quarter. Go on. Inside. Here's Powell. And he takes it in for the layup. Piquet no está funcionando, cariño. Vamos a darle. Floyd. 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 Here's Foy. Parted by Dodic. The shot by Floyd. No good. Dallas leading by 10. Dodic finds Brunson. No, no. Tire muy nervioso. Me cagué. Me cagué. Me cagué. Puro que me cagué. Vamos, Durant. Now, Brunson. Dos años para tirar a esa bola y fallar. Es como quiere. Gerard. Vamos. Y ya lo que así me desploró. Es la hoja. Ay, a los. Y ya lo que así me desploró. Y ya lo que así me desploró. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ok, ok. No, la hago para que haga un fail la tira. Hach, me ha pasado a veces. Es que no sé si el toquecito como el tiene que ser bien. Bien leve. Ah, buena, 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 buena. No me salió esta vez. Tique en rollo. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Tiene que tirar el tag. Tiene que tirar el tag. Tiene que tirar el tag. ¿Qué? ¡Estil! ¡Ah, cójela! ¡Vamos! ¡Soy de ustedes, gorillo! ¡Vamos! ¡Shhhhh! ¡Qué buena, cabrón! ¡Qué mal, cabrón! ¡Qué mal, cabrón! ¡Sí, eso fue! ¡Y a los bachecados por la bola! ¡Chomón, sentaron a Gurria en el último cuarto, cabrón, y que lesionado! ¡Es que está, lesion! ¡Mira, estaba lleno de todos los embustes! ¡Shhhhh! ¡Guau, guau, guau! ¡Claro yo, que está ahí mismo con él! ¡No, no, no! ¡Está buscando! ¡Y aquí están los Warriors, ahora! ¡Durante por tres! ¡Ok! ¡Durante con otra pierna! ¡Y ahí está! ¡Vamos, dos segundos de arriba! ¡Woo! ¡Contra el público! ¡Mira, bro! ¡Pero en verdad, en verdad, aparte de haber jugado! ¡Le he pasado súper cabrón! ¡Kiqueo, súper cabrón! ¡Este, gracias por pasar por aquí, corillo! ¡Cache en la música del pana! ¡Muchas bendiciones, puñera! ¡Vayas por los 5.com! ¡Este, tus redes, para que todo el mundo las siga! YoHoneyPR, baby. En todas mis redes, YoHoneyPR. YoHoneyPR. Corillo, escuchen en serio, escuchen Bella con Amarion. Ya ustedes saben que pronto por ahí sale el Rimi en algún momento, antes de que se acabe el mes. Así que sigan en Level Gaming TV, comenten, compartan, corillo. Ok.